en la cárcel, ¿qué nos puede contar de su estado de salud? Correcto, Mariana. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Mire, le comento dos o tres cositas que estoy escuchando y es necesario precisamente que lo aclare a nuestros oyentes. El asunto por el cual se le revoca la prisión domiciliaria no fue por la llamada que estaban mencionando, porque ese teléfono pertenecía a Garay, no fue una llamada, sino que es el teléfono que él tenía, se marca una llamada de un segundo y automáticamente se corta, es decir, no tuvo diálogo con la persona y nada por el estilo. Bueno, perdón, pero alcanza con que un teléfono, el victimario... Para una víctima, ver el llamado del victimario puede ser suficiente para su salud. Sí, absolutamente. Se había dado de baja hace un mes ese teléfono de Garay. Se dio de baja, el mismo, por intermedio de esta defensa técnica, lo dimos de baja, tengo la baja, y obviamente que pensamos que ese teléfono ya estaba dado de baja. Si no sabemos que ya lo seguía teniendo y lo manejaba con Wi-Fi. Cuando un teléfono no tiene más línea, ni número, ni factura, puede seguir utilizándole... Pero marcó, pero marcó ese teléfono. Pero marcó el teléfono de su mujer. El marcado del teléfono, que yo muchas veces lo he informado en la audiencia, es a raíz de que con el dedo pulgar de él toca la parte de audio mostrándome los mensajes que tenía con la señora Macías, y es cuando aparentemente se sale como que intenta llamar, o sea, intenta hacer un audio, pero directamente cuando levanta el pulgar se cortó, o sea, que no fue una llamada... Difícil de comprobar, doctor, judicialmente, perdón. Bueno, pero hay que creerle al doctor... A raíz de esa llamada... A raíz de esa llamada intervino la doctora Mauricio, de acá del juzgado penal... Igual, perdón, doctor, pero sigo sin entender por qué apretando el micrófono se hizo una llamada. O sea, no soy yo quien tampoco para... Pero es difícil de entender la situación en la cual se dispara una llamada si uno está viendo audios, escuchando audios. Claro, el asunto es el siguiente. Cuando una persona toma el teléfono con la palma de la mano e intenta agarrar el teléfono, generalmente con el dedo meñique, con el chiquito, se pone justo en donde está la parte para hacer el audio. ¿Me explico lo que les quiero decir? Estoy por agarrar el teléfono y probarlo, pero no voy a llegar tan lejos porque entiendo que igual si lo hizo se debe haber arrepentido... Obviamente, pero ese no fue el motivo, ese no fue el motivo de la revocatoria.